Toda la novela, novela de ciencia ficción, género terror, novela de ciencia ficción, El hombre invisible de H. G. Wells, fecha de publicación 1897. Editorial Grupo Anaya, editor C. Arthur P. Arson, Reino Unido, Edward Arnold, Estados Unidos. Resumen de la trama editar un hombre misterioso, conocido como El Extraño, llega a la posada local propiedad del señor. Y la señora. Hall del pueblo inglés de Iping, West Sussex, durante una tormenta de nieve. El extraño lleva un abrigo grueso de mangas largas y guantes. Su rostro está completamente cubierto por vendajes excepto por una nariz rosa falsa. Y lleva un sombrero de ala ancha. Es excesivamente solitario, irascible, antipático e introvertido. Exige que lo dejen solo y pasa la mayor parte del tiempo en sus habitaciones trabajando con un conjunto de productos químicos y aparatos de laboratorio, y solo se aventura a salir por la noche. También causa muchos accidentes, pero cuando la señora. Hall aborda esto, el extraño exige airadamente incluirlo en su factura. Mientras Griffin se hospeda en la posada, llegan cientos de extrañas botellas de vidrio. Muchos habitantes locales creen que esto es muy extraño. Se convierte en la comidilla del pueblo con muchas teorizaciones sobre sus orígenes. Mientras tanto, se produce un misterioso robo en el pueblo. Griffin se está quedando sin dinero y está tratando de encontrar una manera de pagar su comida y alojamiento. Cuando su casera le exige que pague la cuenta y abandone el local, él le revela parte de su invisibilidad en un ataque de ida. Un intento de aprehender al extraño se frustra cuando se desnuda para aprovechar su invisibilidad, lucha contra sus posibles captores y huye a las colinas. Allí, Griffin obliga a un vagabundo, Thomas Marvell, a convertirse en su asistente. Con Marvell, regresa al pueblo para recuperar tres cuadernos que contienen registros de sus experimentos. Cuando Marvell intenta traicionar al hombre invisible, amenaza con matarlo. Marvell, sin embargo, logra escapar del hombre invisible, y con eso, el hombre invisible lo persigue hasta la ciudad costera de Port Burdock. Marvell escapa a una posada local y es salvada por la gente en la posada, con el hombre invisible entrando. Uno de los ciudadanos en el bar tiene un revólver y disparó cinco rondas, y una de ellas golpeó al hombre invisible. Marvell luego acude a la policía y les habla de este hombre invisible. Se refugia en una casa cercana que resulta pertenecer al Dr. Kemp, un antiguo conocido de la escuela de medicina. A Kemp, le revela su verdadera identidad. Griffin es un ex estudiante de medicina que dejó la medicina para dedicarse a la óptica. Griffin le cuenta a Kemp la historia de cómo se volvió invisible. Explica cómo inventó productos químicos capaces de hacer invisibles los cuerpos, que primero probó en un gato, luego él mismo. Griffin quemó la casa de huéspedes en la que se alojaba, junto con todo el equipo que había usado para volverse invisible, para cubrir sus huellas, pero pronto se dio cuenta de que estaba mal equipado para sobrevivir al aire libre. Intentó robar comida y ropa de una gran tienda por departamentos, y finalmente robó algo de ropa de una tienda de suministros teatrales en Erurilane, y se dirigió a Ipin para intentar revertir la invisibilidad. Habiendo sido conducido a algo trastornado por el procedimiento y sus experiencias, ahora imagina qué puede hacer de Kemp su cómplice secreto, describiendo un plan para comenzar un reinado del terror usando su invisibilidad para aterrorizar a la nación. Kemp ya ha denunciado a Griffin a las autoridades locales y está esperando que llegue ayuda mientras escucha esta loca propuesta. Cuando las autoridades llegan a la casa de Kemp, Griffin lucha por salir y al día siguiente deja una nota anunciando que el propio Kemp será el primer hombre en morir en el reinado del terror. Kemp, un personaje de cabeza fría, intenta organizar un plan para usarse a sí mismo como cebo para atrapar al hombre invisible, pero Griffin le roba una nota que envía a su sirviente. Griffin dispara y iré a un inspector de Scotland Yard que viene en ayuda de Kemp, luego irrumpe en la casa de Kemp. Kemp se dirige a la ciudad, donde los ciudadanos locales acuden en su ayuda. Griffin es acorralado, apresado y salvajemente golpeado por la multitud enfurecida, y sus últimas palabras son un grito desesperado de piedad. A pesar de las acciones asesinas de Griffin, Kemp insta a la mafia a mantenerse alejada e intenta salvar la vida de su agresor, aunque no está destinado a ser así. El cuerpo maltrecho del hombre invisible se vuelve gradualmente visible a medida que muere, lamentable en la quietud de la muerte. Un policía local grita que alguien cubra la cara de Griffin con una sábana. En el epílogo, se revela que Marvel ha guardado en secreto las notas de Griffin y, con la ayuda del dinero robado, ahora se ha convertido en un exitoso propietario de un negocio, dirigiendo el invisible Manning. Sin embargo, cuando no está en el trabajo dirigiendo su posada, Marvel se sienta en su oficina, tratando de descifrar las notas con la esperanza de algún día recrear el trabajo de Griffin. Debido a que varias páginas se lavaron accidentalmente durante la persecución de Griffin por parte de Marvel, ya que las notas restantes están codificadas en griego y latín, y dado que Marvel no comprende ni siquiera los símbolos matemáticos básicos que ve en las notas, es completamente incapaz de entenderlos. Fin.